Hola a todos soy El Yerib y en este video les voy a hablar de qué tipo de contenido puedes monetizar en tu canal de YouTube una vez que te hayan aceptado en el programa de socios y comenzamos Antes que todo lo primero y lo más importante en cuanto a monetizar un contenido o un video en tu canal de YouTube lo más importante es seguir los lineamientos de la comunidad de YouTube es lo primero que te marca puedes crear blogs diarios puedes crear videos caseros instructivos video de manualidades videos de música original cortometrajes originales entre otros pero tú debes haber creado todo no puedes usar material que no sea tuyo tú lo debes haber creado puedes monetizar un video cuando tú eres el creador del contenido audiovisual o sea lo que escuches y lo que ves si tú lo creaste puedes subirlo puedes monetizar videos que utilizan el contenido de YouTube libres de derechos de autor YouTube tiene una biblioteca dedicada de contenidos libres de derechos de autor por ejemplo audios pistas de audio que puedes utilizar en tus videos y puedes monetizar con ellos puedes monetizar contenidos cuando estás usando una pista musical que no es tuya pero que te dieron el permiso de usarla referente a los videojuegos hay marcas o hay compañías de videojuegos que si te van a permitir monetizar estos videos y hay otros que tal vez no lo hagan en ese sentido tienes que ver cuáles videojuegos si se permiten monetizar y cuáles no eso depende de la compañía del fabricante del videojuego aquí menciona que si estás explicando cómo jugarlo o si estás jugando el videojuego pues habrá quienes sí te lo van a permitir algunas compañías que te van a permitir monetizarlo y habrá otras compañías que no te permitirán monetizar estos gameplays por ejemplo Nintendo creo que es una de las que no te permiten monetizar con facilidad se necesita del permiso específico de Nintendo para monetizar esos videos sin embargo hay otras compañías de videojuegos que si te permiten monetizar estos videos referente a los covers hay algunos artistas que te permiten hacer covers de sus canciones y poder monetizarlos sin embargo hay otros artistas que no te permiten monetizar estos covers así que ahí dependerá mucho de la compañía disquera y de los artistas si se permitirá o no se permitirá hacer los covers entonces habrá algunos covers que puedas monetizar y habrá algunos covers que no eso debes consultarlo muy bien eso debes de consultarlo o tal vez incluso pedir un permiso por escrito de la compañía dueña de los derechos de autor lo cual se me hace un poco más complicado pero lo puedes intentar monetizar si fuiste a un concierto y grabaste con el celular el concierto este tipo de videos no lo puedes monetizar en YouTube no se puede monetizar en YouTube a menos que tengas permiso de los artistas y de los dueños de derechos de autor los cuales también incluyen a las compañías disqueras si grabaste de la televisión o de un CD o de un DVD estos tipos de videos no los puedes monetizar no puedes monetizar no puedes monetizar programas de televisión si tú grabaste de la tele un programa de televisión y lo quieres subir a tu canal y monetizarlo no se puede no está permitido por los derechos de autor si descargas de la biblioteca de YouTube música para usar en tus videos estos si puedes monetizarlos bueno pues eso es todo sobre la monetización de contenidos en YouTube si tienen alguna duda déjenla en sus comentarios trataré de responderlas ahí y no olviden suscribirse y comentar y darle like así que ya sabes si quieres monetizar videos en YouTube si quieres generar ingresos de ellos debes apegarte a las normas de la comunidad que han existido desde siempre no pasarlas por alto además de seguir las nuevas reglas de YouTube sobre los mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción suscríbanse y nos vemos en el próximo video hasta luego bye ¡Gracias!